¿Gumos? ¿Sí? Debo decirte algo. ¿Pasó algo? Mehmet está muy triste. Dime, ¿por qué no te quedas con el auto que te compró? Pinar, por favor, entiéndeme. ¿Crees que para mí es fácil tomar esta decisión? No estoy rechazando su regalo solo por capricho. Lo sé, pero de verdad está herido. Pinar, si yo aceptara ese regalo, daría un paso atrás. Además, no puede ser que piense que solo comprándome un regalo va a arreglar todo, ¿no crees? Pero no creo que la actitud que estás tomando sea la correcta. Quiero decir, temo que todo esto termine mal. No entiendo. No lo sé. No sé si lo has pensado, pero él podría buscar en otro lugar lo que no encuentra aquí. No irá a ningún lugar si de verdad me ama. Además, no soy quien para atarlo. Gumus. Bueno, no te enojes conmigo.